Aleluya Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ameta viento Como mi tiempo es para ti Dame tu vino, que debo seguir Dame tus sueños, tus amenos Tus pensamientos, tus sentí Dame tu vida para vivir Déjame ver en tu interior Para ser tu grado Dame tu corazón Señor Déjame ver lo que tú es Dame tu gracia, tu poder Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ameta viento Toma mi tiempo es para ti Toma mi tiempo es para ti Dame el camino, que debo seguir Dame tus sueños, tus amenos Tus pensamientos, tus sentí Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu parecer Amén Amén Alabada Yahweh Alabada Yahweh Alabada Yahweh Aleluya Alabada Yahweh Alabada Yahweh Santos de México Amén Soy Ministro Robert Childers Amén Dando honor a Yahweh Por permitirnos Estar aquí hoy Abramos con una palabra de oración Amén Lovies On tus patas Stand up on your feet That's what I meant Amén Amén Póngase de pie Amén Padre Celestial Yahweh Gracias por las palabras que recibimos de ustedes Danos el corazón este día para recibir tus palabras Este con la boca de los que hablan En el nombre de Yahshua Oramos Amén Amén Siéntate por favor Puede sentarse por favor Tendremos una canción del Pastor Flores Pastor Flores Y luego un testimonio de Anciana Cruz Amén A song from Pastor Moses And a testimony from Sister Cruz Oh Reversa Amen That's what I said We reversed that Alabada Yahweh Hermanos y hermanas de México los que están aquí en Lovac Les doy muchas gracias al Señor por estar aquí otra vez en su presencia porque me ha dado otro día de vida otro día de que el Señor me ha el Señor me ha buscado yo he buscado al Señor para poder vivir otra vez mi vida como debo de vivirla porque hermanos yo era una pecadora pecadora y bien malicienta yo era una alcohólica hermanos y yo le decía a mi Señor como correr la vida yo le decía que que cuando tenía podía comprar esto podía comprar el otro y que no se podía sentar y todo eso pero aquí en la vida que tengo nueva aquí me enseñó el Señor a como humillarme humillar humillado a mi marido porque yo era el Señor que corría a mi marido pero gracias al Señor me enseñaron a no a no ser eso a ser humillarme humillarme contra mi Señor y contra mi Dios y yo sé que tengo que amarlo porque Él es el que manda en mi casa yo no mando yo era un señor que mandaba todo el tiempo pero Él manda en mi casa yo tengo que hacer las cosas bien a ver que necesita y eso es lo que nos enseñan aquí hermanos y hermanas a como amar a nuestros maridos y como ser nosotros de mujeres en las cosas del Señor le damos gracias yo le doy gracias al Señor por todo por su vida por mi Señor y por los hermanos y las hermanas que están aquí sigan siendo fuertes hermanos sigan siendo fuertes y no desmayen porque siempre está el Señor con ustedes los amo mucho y muchos abrazos y besos y Dios me los bendiga amén aleluya aleluya de verdad agradecemos a Yahweh por el testimonio de Anshana Cruz y ahora para la mayor parte de nuestro servicio las palabras de Yahweh todos reciben al Pastor Flores diciendo alabado sea Yahweh alabado sea Yahweh alabado sea Yahweh aleluya amén amén pueden tomar su lugar que bonito es esta noche estar aquí en la casa de Yahweh otra vez más aleluya le doy gracias a mi Padre Yahweh por otro día que no fue prometido por otro resuello que Él le ha dado a los otros amén aleluya le doy gracias a mi Padre Yahweh por mi esposa y mis hijos que me ha regalado y le doy le doy muchas gracias a Yahweh por el Apóstol Washington el Apóstol Hurley y todos los cinco dones que tenemos aquí en la iglesia y estar presente aquí esta noche donde la iglesia está establazada aquí en Lubbock, Texas y la iglesia está llamada por el Hijo del Señor Yahshua el Mesías aleluya donde se encuentra la verdad donde donde saca a los a los pecadores de sus pecados y quiero cantar este curito se llama Que Bonito es Conocer a Cristo Que Bonito Que Bonito es Conocer a Cristo Que Bonito es Sentirlo en el alma Es un oso que viene en el cielo una cosa que no sé explicarla que alegría siento y en mi alma y en este mundo logrará quitarla Soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque tengo a Cristo Aleluya Cuando los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos Bendito sea el Señor Aleluya Vamos a alabarle al Señor esta noche Aleluya Gócense en el Señor hermanos Gócense porque su presencia está aquí su espíritu derrama en este lugar la venida de Cristo a este mundo y hasta ser caballero no sé cuándo si puedo decirles que estoy listo y lo estoy esperando hay de aquellos que a Cristo no acepten al final de este mundo ya se está llegando no soy pobre porque tengo no soy pobre porque tengo a Cristo y los pobres con Dios somos ricos aleluya seamos ricos seamos ricos porque tenemos a Yahweh en nuestras vidas aleluya lo he sacado a uno cada de los otros de las tinieblas a su a su luz maravillosa y eso no más puedes puedes tener si te das toda tu vida y tu alma y recibes a Dios nuestro Señor en tu vida entonces si puedes admirar las bendiciones de Yahweh puedes mirar que tan maravillosa está la luz porque uno viviendo en tinieblas es pura oscuridad puro desastro nada bien pasa en tu vida nada se cumple como debe de cumplirse vives enojado frustrado enojado por cualquier poquita cosa te fastidia la gente te fastidia los carros que pasan te fastidia el esposo y la esposa te fastidian porque no tenemos el amor de Dios no tenemos el amor de Yahweh en nuestro en nuestras almas una cosa que yo si y yo se y hablo la verdad cuando yo vine a este lugar primero andaba en puras tinieblas y ahora mi padre Yahweh hizo lo más positivo para que para que fuera a ser salvado para que mis ojos se fueran abriendo y abriendo y abriendo y cada vez que venimos a este lugar eso es lo que el padre Yahweh hace para uno cada de uno de los otros los abre los ojos para que sepamos que es lo que quiere Yahweh de los otros oímos el testimonio de la mamá María anciana dice que ella le decía al marido que lo que iba a hacer ella le decía al marido que pantalón se iba a poner le decía brinca y él y él brincaba ella lo mangoneaba a su esposo si cuando cuando no seamos parte de una iglesia donde predican la palabra de Dios como es sin su carada la palabra este es un lugar donde enseña a la mujer como ser mujer enseña al hombre como ser hombre nomás porque seamos papases no se requiere que seamos los papases perfectos tienes que ser perfecto en el Yahweh y la única manera que podemos ser perfectos si damos nuestras vidas y nuestras almas y ponemos nuestra mente en el espíritu santo y no querer lo que esta carne quiere porque esta carne si pones cuidado a la carne no vienes ni a la iglesia si le pones cuidado a esta carne tampoco no vas a leer tu biblia si le pones cuidado a esta carne no te vas a unir a unir la cabeza ni vas a unar esa es una cosa que los otros ministros y los y los que se paran aquí predicar de los cinco de los cinco dones todo el tiempo predicamos la palabra tienes que leer la biblia y mi familia que les doy saludo a mi familia que está en la capital de méxico en pachuca en pacula gracias y donde se encuentra mi familia te mando muchos besos y muchos abrazos los extraño y el apóstol washington manda sus saludos y sus besos y cada uno de aquí cada uno de los otros que estamos aquí en esta iglesia todo el tiempo andamos pensando en ustedes pensando a ver cómo podemos hacer para que ustedes estén edificados de la palabra de dios entenderlos con mucho gozo porque si no oyen la palabra de dios el demonio de volada viene y te quiere robar la semilla que ya fue plantada cuando fuimos allá en méxico y ese es el y ese es lo número uno que el demonio hace de robar las semillas que ya fueron plantadas por eso tomamos lugar de cantar unos curitos de predicar la palabra para que la semilla sigue creciendo amén tengo una prima que se llama cristina allá en méxico en la capital de méxico y me dijo a mí que el esposo de ella dijo porque persiguen a ustedes a estos dos hombres dice que tienen estos hombres que persiguen a ellos y todo lo que todo lo que está pasando allá en la capital de méxico está escrito en la biblia así como lo así como pasa allá en méxico está escrito en la biblia así como la multitud de gente perseguía yashua lo perseguían porque les decía la verdad no les echaba mentira sanaba a los que estaban enfermos a los que estaban cojos los levantaba y los que estaban ciegos los los hacía que mirara a los que tenían los que tenían hambre sed les daba de comer y les daba de beber les daba pez y lo persiguía la multitud de gente porque sabía que las palabras de él eran para vida eterna nosotros no seamos cualquier pastoritos que les hecha mentiras a la gente seamos diferentes nosotros seamos guiados del espíritu santo seamos llamados del padre Yahweh y como dice la palabra dice que él escogió sus doce apóstoles y dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a cada criatura a cada criatura que tenga resuello que camine que se mueva que 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 quiera recibir la palabra de dios predique el evangelio y eso es lo que nosotros estamos haciendo en méxico tratando de salvar las almas así como los tiempos de noé así como el tiempo de noé que noé iba al pueblo a predicar la palabra y decían y predicaban la palabra y dicen va a venir un diluvio se va a hundir este mundo sálvense de este de esta generación porque estaban tomando comentando adulterio comentando fornocación echando maldiciones peleando la mujer le dice al hombre que lo que va a hacer el hombre no quiere querer a su mujer como su propia carne y eso y eso lo que estaba pasando en los tiempos de noé y así no lo vemos hoy en estos días así no lo miramos hoy en estos días y la iglesia la iglesia de yahweh tienes que mirar estas cosas espiritualmente la cosa la 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 iglesia de yahweh es como la arca de noé andamos predicando el evangelio y diciéndole a toda la gente que quiera escuchar palabras de vida eterna vénganse y sálvense de este maldito generación porque te va a destruir tu vida y eso es lo que andamos haciendo salvando almas una cosa que me me da me alegra el corazón que bautizamos a 11 personas fueron bautizados en el agua por sus pecados por su arrepentimiento de sus pecados en el nombre de yahshua el mesías y le dimos a mi familia de todos aquellos que fueron bautizados les decimos ahora les toca otra cosita que hacer que se que se rodillen y que le clamen a dios y que oren a dios y que 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 y piden la yahweh que les de el espíritu santo aleluya eso es una promesa de yahweh que los da cada uno de nosotros cuando semos bautizados que los da y recibimos el espíritu santo y vamos a hablar en lenguas aleluya pero en otro lenguaje que no vas a entender en ubreo en china en uruapa en idiomas asina pero no vas a hablar en un lenguaje de niño que no se entiende nada en un lenguaje de una nación amén y el espíritu de yahweh los dice vengamos todos los que tenemos vengan a la casa de dios vengan si no tienen dinero si no tienen dinero para comer para beber vengan para la casa de dios y serán y serán llenados de la palabra de dios porque la palabra de dios es como un río que corre por esta por una zanja y cada vez que te vas a un río y miras la agua bien bonita y te llenas de agua así es la palabra de yahweh el agua de vida y eso y eso es lo que nuestro padre yahweh tiene a los otros agua de vida eterna es la palabra de dios pero como queda dice ven para acá todos los que tengan sé y que dice la palabra ahí ministro robert el 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 cinco y uno y uno a todos los cidientos venir a las aguas y los que no tienen dinero venir comprar y comer venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en los que no saicia y si y si gastamos el dinero en lo que no debe de lo que no es pan gastamos maltratamos el dinero comprando comprando puras gozulineras puras cosas fáciles y no podemos ponerlas en la casa de dios para que siga caminando y siga creciendo en la casa de dios así como los pastores que ellos predican la palabra allá en méxico y te echan mentira y les das y les das dinero para que te echan mentira y los otros que vivimos acá en ee 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 que viajamos en avión predicamos la palabra de diahue gratis gratis no le pedimos un quinto a nadie al contrario los otros andamos haciendo por la gente por mi familia ese es un testimonio que los predicadores de méxico los predicadores aquí en ee 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 no tienen el mismo testimonio que yo y a pastor washington que vamos a predicar el evangelio y no pedimos de nada de dinero regalamos el pan regalamos el agua dormimos en la troca en la camioneta en la combi nosotros dormimos allí los enfermamos pero no 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 temo a nada de eso porque lo vuelvo a hacer con mucho corazón y mucho orgullo lo vuelvo a hacer para que mi familia escuche la palabra de yahweh para que ellos sepan que yo y apóstol washington los queremos mucho los queremos a cada uno de ellos harto mucho realmente un pastor un pastor y un apóstol que va para allá predicar el evangelio como es si echar mentiras eso es amor cuando los juntamos con ellos que no se quieren porque no nomás aquí en estados unidos no se quieren allá en méxico también hay problemas así como aquí en estados unidos que en matrimonio hay problemas allá en méxico también por eso estamos allá predicando la palabra pero una cosa que me alegra el corazón de allá en méxico ellos escuchan la palabra de dios y aceptan lo que se está predicando lo que se está predicando del evangelio lo aceptan y lo miran y lo leen y que dice el mateos 18 sanar enfermos sanar enfermos limpiar leprosos limpiar el reproso resucitar muertos y resucitar los muertos echar fuera demonios y echar fuera demonios de gracias recibimos de dar de gracia y dar de gracia y eso es lo que nosotros estamos haciendo estamos haciendo esas cosas que leemos aquí en las escrituras echando el demonio para afuera había mi familia había gente que estaban malos mi tío estaba malo mi prima estaba mala y decimos vénganse a bautizar y oramos y le rogamos a nuestro padre Yahweh y le dijimos padre nuestro que estás en los cielos escúchalos de aquí de esta tierra tú eres el padre que eres padre desde todos los siglos que desde la tierra y del mundo tú criates a cada criador que está aquí en la tierra te rogamos sana a mi tío sana a mi prima vamos a bautizarlos por el arrepentimiento de sus pecados en el nombre de Yahshua y mira se levantaron y fueron sanados fueron sanados fueron sanados en el nombre de Yahshua milagroso milagroso que es y todavía se mira los milagros de Yahweh no nomás aquí en Estados Unidos pero allá en México se mira los milagros entre la gente entre mis primos y aquellos que quieren escuchar la palabra cuando escuchan la palabra está una pareja que se llama Bodio y su esposa ellos son bien especial tienen un hijo que se llama Moisés y ellos escuchan la palabra de Yahweh cuando nosotros estamos predicando en el evangelio están leyendo de las escrituras y están apuntando todo todo lo que están escuchando lo van apuntando eso 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 me agrada el corazón que yo mire que están apuntando todo lo que van escuchando lo van apuntando lo van apuntando todo y eso les dijimos apunta todo porque cuando nosotros vayamos y el demonio quiere llegar a tu casa agarra las escrituras y leyes y lo que se requiere y rechaza al demonio dice aquí no te puedes parar en mi casa aquí en mi casa no perteneces aquí en mi casa es la casa de Yahweh quítate quítate es la casa de Yahweh no es tuya el demonio se tiene que retirar de ese hogar como dice la palabra de Josué aquí yo en mi casa vamos a alabar a Dios nuestro Señor vamos a alabar al Padre Yahweh como dice Josué y esa misma mente tenemos que tener aquí y en México y en Pachuca y en Vicente si quieren recibir la palabra de Yahweh le decimos a mi familia y la pareja y su esposa decimos cuando nosotros los vayamos los van a atacar el pastorito que tienen allí que no es llamado de Yahweh va a mandar a gente que los ataque y un día antes que los fuéramos comenzaron a atacar a la gente pero nosotros le dimos escrituras como pueden defenderse y le dijimos si 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 tú tienes si tú tienes y vienen contigo tratando de poner ponerte cosas en la mente dije llámame y ponme en el teléfono que me escuchen a mí dije eso es lo que yo hacía cuando primerito vine a esta iglesia yo iba a trabajar aquí aquí en los estados unidos donde iba a trabajar yo quería compartir la palabra de Yahweh y decirles mira mira lo que hizo mi padre Yahweh me compuso la vida me está dando una mente perfecta me está lavando la mente me está lavando el cuerpo de su espíritu y su palabra y me comenzaban a decir cosas que yo no entendía le decía espérate padre Yahweh ministro Robert como estás espérate 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 ok y les 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 dejaba que el ministro Robert comenzara a hablar con ellos para callarle la boca a cada quien que quiera que quiera este hablar contra la palabra de Yahweh y eso es lo que tenemos el evangelio de los otros está escondido los otros le damos la palabra y este enseñamos lo que está escondido que los otros pastores no están hablando no están predicando la palabra de Yahweh como es porque la palabra de Yahweh es escondida tienes que ser llamado de Yahweh para predicar la palabra esta esta biblia es un miserio y es nomás dado para los apóstoles y los apóstoles les enseñan a los profetas evangelistas pastores y maestros una iglesia tiene que tener esos cinco dones si esa iglesia no tiene los cinco dones no puede ser perfecta no pueden entre matrimonio no se pueden querer uno al otro si los cinco dones no están en iglesia porque si los cinco dones en una iglesia el pastor te dice si te pastilla tu esposa déjala tu esposo es arrastrado no quiere trabajar déjalo y búsquete otro que te haga feliz pero en la casa de Yahweh que es llamada por su nombre donde hay cinco dones en la iglesia te dice que te quieras que quieran a su esposo que seas una mujer virtuosa que seas un esposo que amas a tu esposa como tu propia carne cada pareja debe de ser enseñado de vuelta había un había un fariseo que se llamaba Nicodemus había un fariseo que se llamaba Nicodemus un judío y llegaba y hablaba con Yahshua en las noches cuando los otros fariseos no lo miraban y hablaba con Yahshua en las escondidas Juan 3 y 3 ajá un momento por favor San Juan 3 y 1 3 y 3 y 1 había un hombre de los fariseos de los fariseos que se llamaba Nicodemus Nicodemus un principal entre los judíos este vino Yahshua de noche y el dijo Rabbi sabemos que has venido del Dios como maestro y si y venían con Yahshua él venía el fariseo venía con Yahshua en las noches que no lo miraban los otros fariseos y decían yo sé que vienes de Yahweh nuestro padre y que eres un maestro ajá porque nadie puede hacer estas señales porque nadie puede ser nadie andaba haciendo las señales que él estaba haciendo en ese tiempo que tú haces si no está Dios con él respondió Yahshua y le dijo del cielo de cielo que el que no es nacido el que no es nacido de nuevo no podrá mirar el reino de los cielos y los mismos las mismas cosas que él andaba haciendo los mismos milagros eso es lo que la pasto Washington está haciendo allá volteando a cada uno de ellos de sus pecados y ellos están mirando como estaban viviendo antes que los otros estábamos allí estaban viviendo en fornicación no fueron bautizados en el nombre de Yahshua y esos milagros comenzaron a mirarse cuando escucharon la palabra de Dios y comenzaron a actuar en lo que deben de ser lo que dicen las escrituras y cada hombre cada hombre cuando yo digo cada hombre se refiere la mujer también cada hombre tiene que ser nacido de vuelta de espíritu Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo y dice y como un hombre puede nacer de nuevo si él es viejo puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre si ahora el fariseo Nicodemos está pensando como carnal carnal dice como podemos de nacer de nuevo entrar en el viento de nuestras madres y nacer y nacer de nuevo respondió Yahshua y respondió Yahshua de cierto de cierto le dijo que el que no nacido de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios el que no es nacido de agua y de espíritu no entrará en los reinos de los cielos tienes que ser bautizado en agua tienes que recibir el espíritu santo tienes que hacer estas cosas para entrar en los reinos de los cielos los pastores allá dicen no no tienes que bautizarte nomás salúdame la mano y creen en cristo y seré salvado o te dicen no te puedes bautizar más de dos veces está mal cuando te dicen que no puedes bautizarte más de dos veces otro que fue llamado Cornelius él fue bautizado dos veces la primera vez fue bautizado fue bautizado por el Juan el bautista y dice pero viene otro hombre más grande que yo que por él debes de ser bautizado por su nombre y por el rendimiento de tus pecados y se volvió bautizar y dice las escrituras y el apóstol Washington estaba compartiendo estas palabras con este señor dijo no puede ser uno bautizado dos veces y dice quieres que te enseñe que hay gente en la en la biblia que fueron bautizados más de dos veces o dos veces dice yo tengo cien preguntas y el apóstol Washington dice yo tengo cien respuestas actos 19 y dijo yo si dijo dijo yo te enseño de las escrituras donde fueron bautizados de vuelta si yo te enseño que fue bautizado de vuelta te metes en el agua si yo te enseño en las escrituras que fue bautizado dos veces te metes en el agua dos veces dos veces y su familia que iba con él nomás lo miraba nomás lo miraba y esperaban esperaban a este muchacho que actuara eso es una cosa que yo les digo a cada uno de los otros y allá en México no podemos pelear contra la verdad porque la verdad es la verdad es la verdad de Dios la verdad los va a liberar y vamos a ser liberados por la palabra de Yahweh pero uno tiene que ser llamado del Espíritu Santo para predicar la palabra y enseñarle al pueblo de Israel los pecados como Isaías dijo en 58 en 58 y uno dice dice predique la palabra recio como una trompeta y enseñarle mi pueblo sus pecados y eso es lo que hacemos cada uno de los otros que se hemos llamado de Yahweh los que tenemos los cinco dones predicamos la palabra y alzamos la voz alta como trompeta y le enseñamos a la gente de Yahweh sus pecados sus pecados si la cosa es de volteado de los pecados ahorita cuando estamos viviendo que tenemos resuello en nuestra boca en nuestras vidas ya cuando uno puede ya cuando uno está muerto ya no puede componer nada así como tú mueres vas a ser juzgado es una oportunidad que Yahweh le está dando a cada uno de los otros el que queda recibir la palabra de Yahweh de componerse ahorita que estés vivo no que estés cinco pies abajo tierra aleluya ahorita es la oportunidad seis pies como como la arca ya la puerta se está cerrando cerrando se está cerrando la puerta del arca me dice un primo me dice y tú te enojas cuando vas en lugares a ir a predicar la palabra y no reciben la palabra le dije no yo no me enojo yo no me frustreo no me enojo al contrario yo voy a estar ahí hasta que lo mires eso es eso es eso es lo que estamos yo y el apóstol Washington que miren la verdad de Yahweh mirar y si lo miran pero algunos rechazan la palabra de Yahweh pero yo les digo la persona que no recibe la palabra de Yahweh van a ser van a ser perdidos van a ser perdidos así cuando se cerró la puerta de la arca de Noé se vino el diluvio de la aguas y nomás ocho almas fueron salvadas y todo el mundo fue muertos se acabó este mundo con agua nomás ocho nomás ocho almas fueron salvados en esa arca yo por eso yo no me enojo aquel que no quiere recibir la palabra y rechaza la palabra de Yahweh yo nomás me tengo que poner en la mente que nomás fueron ocho los que se salvaron en la arca ya si ellos no quieren recibir la palabra y es muy es un pecado que padre Yahweh que no le gusta que recibes la palabra de Yahweh y dices que lo vas a hacer y cuando los otros nos volteemos la espalda o los vendemos para Estados Unidos y que tú comiences a decirle a la gente yo no voy a hacer lo que dice lo que dice esos dos hombres yo no voy a hacer lo que dice la palabra de Yahweh eso es muy eso es muy espantoso de hablar a Sina de hablar de hablar carnalmente no estás pensando espiritualmente estás pensando como un demonio el demonio entra a cada uno de los otros y causa que tú digas esas tonterías yo no voy a hacer lo que dicen las escrituras yo no voy a hacer lo que dicen esos dos hombres nomás cuando los otros volteamos nuestra espalda comienzan a hablar la gente atrás de las puertas pero cuando los otros estamos ahí andan lavando a Yahweh se andan gozando andan bailando un danzo en santidad pero cuando los otros volteamos les salen los cuernos les sale el demonio y dicen no voy a hacer lo que me dice esos hombres el apóstol Washington dice yo no vengo por su dinero no venemos por su dinero nomás para dedicar el evangelio nomás escuchen lo que cada cosa que yo he compartido con ustedes ninguna manera yo les les dicho que me que me den dinero nomás vengo a predicar el evangelio nomás vengo a voltear a la gente de sus pecados yo nomás vengo a establazar una iglesia aquí en México dice yo no vengo a quitar yo no vengo a robarle los miembros a otro pastor yo no hablo mal de la gente yo estoy aquí para trabajar con los pastores y cada uno que quiera trabajar conmigo por eso estoy aquí el que quiera trabajar como dice la palabra de Yahweh nosotros no venemos a robar a nadie ni quitarle la iglesia a nadie la iglesia se pertenece a Yahweh si es una iglesia tiene que pertenecer a Yahweh no del hombre no del hombre si el hombre si este pastor piensa que la iglesia es de él está muy equivocado es muy equivocado ese hombre si piensa que la iglesia es de él la iglesia no puede ser de carne y sangre tiene que ser del Espíritu Santo y la Biblia dice cada hombre que de tener su propia su propia cosa para recibir algo de la gente de ser de ser mercancía de la gente de vez de predicar el evangelio ellos nomás andan haciendo mercancía de la gente no importa de las almas por eso vas a la iglesia agarrados de mano de novio comentando adulterio en la iglesia y agarrados de manos con Yahweh y agarrados de manos con el diablo y el pastor no habla de esas cosas no puede predicar algo que no sabe no puede predicar algo que el Espíritu Santo le está dando porque no es llamado de Yahweh yo les dije hay tres clases de pastores tres clases de hombres que predican la palabra de Yahweh el primero el primero el que se pone solo el segundo que la gente lo pone y el tercero el tercero que el Espíritu Santo lo manda y ese es el que debes escuchar el que el Espíritu Santo lo está mandando a él de sacar a la gente de sus pecados a ese tienes que escucharlo amén a él le tienes que poner cuidado y como y mira como actúan estos hombres no los miras nomás haciendo las obras de Yahweh nomás por un rato pero las obras de Yahweh es de día y de noche en veces los en veces los dormimos como las dos tres de la mañana porque gente comienza a llegar y se va y llega más gente fuimos a comprar unas hamburguesas fuimos a comprar unas hamburguesas y yo estaba esperando por la orden y una señora y un señor me dice ustedes son los hombres ustedes son los hombres profetas que vienen del otro lado verdad para que ella sepa que nosotros somos de otro país predicando el evangelio es que la gente allá en México anda hablando de estos profetas ellos saben que nosotros estamos con Yahweh que Yahweh está con nosotros para que ellos y no son de allí son como 45 minutos de allí del pueblo y dicen ustedes son los dos profetas que vienen del otro lado a predicar el evangelio dije eso hacemos los otros y si quieres escuchar ven mañana vamos a tener servicio y si tienes preguntas los 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 aclara el corazón de contestar cada pregunta que tienes los otros pastores aquí alrededor no pueden contestar pero los otros sí contestamos cualquier pregunta cualquier duda que tengas los otros contestamos y usamos escritura y luego la pregunta que tú tengas la hallamos y te damos la y te damos la biblia para que tú lo leas para que mires que nosotros no estamos hablando para hablar pero para que tú mires la palabra de Yahweh como es amén porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia oídme atentamente y comed de bien y se delitiera delitara vuestra alma con grosura en inclanar vuestro oído y venid a mí oíd a vivir vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias misericordias firmes a David aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones y aquí llamarás a gente que no consiste con los conociste y gente que no te y gente que no te conocieron conocieron correrán a ti ajá y eso es lo que dice las escrituras a los que no conocen de otras naciones los conocerás y eso es lo que el apóstol Washington tuvo un sueño de ir para México y eso estamos haciendo allá en México predicaron el evangelio y yo les decimos a cada uno de ellos no te preocupes nosotros vamos a volver para atrás en 15 días en el 15 de junio volveremos para atrás no los vamos a dejar solos amén no más guarden todas las cosas que hemos compartido con ustedes si tu esposo no quiere ser las obras y la voluntad de Dios no temes no te desmayes si tu esposa no quiere ser la voluntad y las obras de Yahweh no temes y no te desmayes y si tus hijos tampoco no quieren hacer la voluntad y las obras de Yahweh no te desmayes si ellos no quieren tú vete hacerlo tú vete hacerlo si tu familia no quiere hacer la voluntad y las obras de Yahweh tienes que sacrificar sacrificar toda tu vida y tienes que enseñar que la vida de Yahweh es perfecta es muy perfecta porque en la vida de Yahweh te hace que ya no eches maldiciones te hace que ya no ya no ya no eches mentiras te hace que ya no robes te hace que ya no comentes adulterio te hace que cuando venga una chica bien bonita que voltee sus ojos o que venga un hombre con bastantes muslúsculos en una camisa de tirantes hace que la mujer se voltee la cara la palabra de Yahweh hace a los santos perfectos yo no más yo no más me pongo en mi mente antes que yo venía aquí que yo entregara mi vida Yahweh cuando yo quería hacer un daño quería hacer un pecado lo hacía con todo mi corazón pero ahora que soy salvo y no más pienso de ser algo en pecado mi corazón comienza a palpitar bien recio y todavía no ha actuado en el pecado y mi corazón anda palpitando recio aleluya eso es lo que te da el padre Yahweh te da una te da una vida nueva y un espíritu nuevo aleluya pero tú tienes que ser la voluntad tú tienes que ser la obra de Yahweh por eso yo te digo no no temes no te desmayes si tu esposo o tu esposa o tus hijos no quieren hacer las obras de Dios no más conocemos a nuestra familia nuestras esposas esposas y hijos no más los conocemos no más en esta vida no más hacemos carne en esta vida ya cuando los paremos enfrente de Yahweh que seamos juzgados y seamos transformados no vas a conocer a tus tus amados no los vas a conocer no más se van a conocer en esta tierra por eso les digo si tus papás y tus mamás no quieres en las obras de Yahweh tus hijos tu esposa tu esposo tú vete a hacer la voluntad de Dios porque Yahweh te está llamando Yahweh te está llamando llamando sálvate de esta generación perdida 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 perversa ahora ahorita ahorita es el día de salvación ahorita es el día de salvación el día que escuches la voz de Yahweh no hagas tu corazón como piedra no endureces tu corazón pero tengaslo de carne y de sangre tu corazón porque cuando escuchas la palabra de Yahweh aceptas lo que dice la palabra de Yahweh porque si endureces tu corazón nosotros podemos predicar hasta que los otros los desmayemos hasta que los otros los ponemos azules por eso tienes que tener un corazón de carne y de sangre porque si no tienes el corazón de carne y sangre no aceptas nada te entra por un oído y sale por otro en principio en principio los los como está ordenando Yahweh están muy difícil esto no es dado al que corre recio ni a los que corren despacito está dado a aquellos que van a hacer las obras de Yahweh la carrera está dado a ellos que van a hacer la obra de Yahweh por eso no temes a nada no temas las cosas que te pone el demonio enfrente el demonio cada vez te pone cosas enfrente para que te trompieses si es confusión si es este teniendo dudas no es de Yahweh porque Yahweh no pone dudas en la mente de los santos amén sigue leyendo por favor y aquí llamaras a gente que no conociste y gente que no te conocieron conocieron correrán a ti si y y el padre Yahweh está llamando a la gente que no lo conoce yo primero no lo conocía a Yahweh no lo conocía por eso vivía como yo como yo pensaba abajo de esta carne pero él hizo un milagro y él entró en mi vida para que yo lo conociera mucha gente dice yo quiero mirar un milagro todos los que me conocen a mí yo quiero mirar un milagro les digo miran el milagro en mí como Yahweh me transformó y me cambió mi mente como pensar a mí no me importa lo que diga este mundo de mí lo que diga este mundo no me importa nada si no es de trabajo si no es de hablar de la palabra de Yahweh yo y tú no tenemos nada que hablar pero si te quieres arrepentir y encontrar una vida eterna yo me siento y hablo contigo porque no no tiene nada nada en este de acuerdo las tinieblas y la luz de Yahweh nada de acuerdo es como es como el agua y el aceite no se mezcla no le mezcla el agua y el aceite no se mezcla y por eso nosotros no tenemos que mezclarlos con las tinieblas y la luz solamente caminando en la luz uno o el otro no puedes decidir no puedes caminar en la luz y en las tinieblas tienes que ser frío o caliente no puedes sentarte en la mesa de Yahweh y recibir el pan y hacerlo malo no puedes hacer eso vas a servir a Yahweh o vas a servir a Satanás por eso les digo cuando estén teniendo sus problemas en su casa levanten la Biblia leyen las escrituras dice pero yo no entiendo no le hace leye hasta que los otros nos vuelvamos para atrás o que tengan preguntas nosotros le demos la respuesta sigue leyendo por favor amen por causa de Yahweh tu Dios y el santo de Israel que te ha honrado buscada Yahweh mientras pueda ser hallado esto lo que tenemos que hacer encontrar a Yahweh porque está podemos encontrar a Yahweh aleluya cada cosa que hacemos cada vez que los levantamos tenemos que encontrar a Yahweh cada vez que abremos nuestros ojos tenemos que agradar a Yahweh Yahweh te dio otra oportunidad para levantarte hay mucha gente que no se levanta todos los días amanecen muertos hay mucha gente que se está muriendo hoy en día como moscas estábamos ahí en México estábamos mirando las noticias estaba una familia que se estaba peleando con machetes el metro un metro bien grande que pasa por ahí veinte minutos de ahí donde estábamos se cayó se cayó se cayó el metro aleluya se cayó la metro mucha gente mucha gente fueron heridas en la capital de México si lo que yo lo que yo me refiero hermanos y hermanas que el día de mañana no es prometido el día de mañana quien dice que vas a recordar mañana quien dice que vas a llegar a tu casa tu tiempo tiene que ser todo tiempo listo tu tiempo tienes que vivir esta vida como si fuera tu última vez porque acuérdase en el tiempo de Noé que estaban estaban este haciendo puras cosas malas y no creían y Yahweh mandó a Noé que fueran a advertirles de sus pecados y eso es lo que estamos haciendo el apóstol Washington y yo advertiendo a cada uno que quiera escuchar la palabra de Yahweh advertiendo de sus pecados tienes que cambiar tu vida tienes que cambiar como piensas tienes que cambiar como vives porque si no cambias como vives no entrarás en los reinos de los cielos si no vives en santidad si no vives en 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 una persona honrada honesta no entrarás en los reinos de los cielos mucha gente piensa mucha gente piensa que sirviendo a Yahweh es un juego no es un juego sirviendo a Yahweh es una vida perfecta y haciendo el pecado no entrarás en los reinos de los cielos teniendo su propio pensamiento no es bueno porque el que tenga su propio pensamiento va a hacer las obras que él quiera y no las obras de Yahweh va a hacer lo que la carne te dice la carne te dice que te vayas a aborranchar la carne te dice que vayas a cometer adulterio la carne te hace que pelees con tu familia la carne hace que no que te vayas de tu casa y no vuelvas hasta cuando te dé la regalada gana esa es la carne la carne hace que la mujer no cocine para su marido porque está cansada la carne hace que el marido no quiera a su mujer como su propia carne porque la fastidia porque me fastidias por eso cada uno de los otros tenemos que ser nacidos de nuevo de espíritu si no tienes el espíritu vas a vas a caminar bajo de la carne pero cuando andas caminando sobre sobre el espíritu vas a actuar en puras cosas espiritualmente y no le hace que lo que haga la familia no le hace que lo que haga el mundo cuando tú tienes el cuando tú tienes tu corazón y tu alma llena de la presencia de Yahweh no le hace que lo que hagan te pueden echar maldiciones te pueden faltar el respeto te pueden humillar pero teniendo el amor muy grande de Yahweh vas a hacer que como quiera sin a que ellos estén que tú los quieras ese es el amor de Yahweh aunque te falten el respeto te echen maldiciones el amor de Yahweh hace que tú los quieras más y hagas por ellos ese es el amor de Yahweh cuando tú tienes el amor de Yahweh y tú haces esas cosas eso se llama eso se será llamado que eres convertido dice como como puedo ser yo convertido cuando el demonio entre tu presencia y no te fastidie nada no le hace no le hace que si está el satanás aquí para un lado de ti y te pique te está picando hasta puede ser tu esposo que te está picando hasta puede ser tu esposa que te está picando el amor de Yahweh hace que ni que mires esas cosas hace ni que oigas esas cosas si es verdad el amor de dios cubre toda la multitud de los pecados toda la multitud de pecados el amor de dios cubre todo eso cubre la multitud de los pecados de la gente amén gloria sea el señor gloria Yahweh gloria sea el señor él es poderoso él es digno él es digno él trabaja milagros en la vida de cada uno de los otros y cada uno de ustedes que quiera recibir este padre Yahweh el padre Yahweh todo tiempo tiene su mano todo tiempo todo el tiempo tiene su mano estrecha estrecha todo el tiempo está esperando que los pecadores volteen de sus pecados y los quede recibir la mano de Yahweh no escoja es larga si no le hace que hagas tu cama en el infierno él te saca del infierno te saca del infierno no le hace como fue a tu vida pasado no le hace que lo que has hecho no le hace que lo que has no le hace que lo que has decido padre Yahweh te saca de esa vida miserable yo yo aglaro yo agrado a mi señor desde el momento que yo despierto yo 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 le lavo a mi señor eran posible para que yo fuera esta persona que yo soy hoy en este día nadie podía hacerlo ni doctores podían hacerlo este gozo que tengo en mi corazón es gratis no pagué dinero para este gozo este gozo que tengo no se compra con dinero viene de Yahweh tienes que tener tus brazos abiertos tu alma abierta para recibir las las bendiciones de Yahweh y tu mente también tiene que estar abierta abierta todo lo que toda la actitud toda la personalidad de un hombre de una mujer tiene que ser abierto acuérdense que no se un granito de arena si padre Yahweh me volteó mi vida yo le debo mucho más a mi padre Yahweh nunca podré pagarle nada la única razón que podemos pagarle a Yahweh es de ser lo bien de ser las obras de él, así la podemos pagarle para atrás dice la palabra de Yahweh cada rodilla se hincará cada lengua confesará que yo soy el reino de los cielos yo soy el padre Yahweh él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza él sabe todo de los otros cómo los portamos en la casa cómo los portamos en el trabajo él sabe todas esas cosas nadie en ese escondido ahora si entiendo porque mi abuelo mi abuela me decía mi hijo lo que tú hagas de noche va a salir de día nunca pude comprender esas cosas hasta que llegué en este lugar nada es escondido lo que tú haces el pecado a la luz va a enseñarse va a salir en la luz lo que tú hagas lo que tú hagas en las tinieblas va a salir a la luz tarde o temprano va a salir por eso los secretos que tenemos entre parejas va a salir va a salir los secretos que tenemos entre pareja va a salir es mejor de ser honrado y honesto con tu pareja porque si no con tus mentiras y como tú te portas vas a lastimar y vas a vas a causar un problema en tu casa nomás porque no quieres ser realmente pero para ser realmente tienes que ser guiado por el espíritu santo una persona que no es guiado por el espíritu santo que está viviendo sobre la carne nunca va a hacerlo bien en tu matrimonio tienes que poner a Yahweh primero en tu matrimonio primero tienes que poner a Yahweh adelante de tu trabajo tienes que poner Yahweh primero de tus hijos primero Yahweh es un dios celoso así como es él es bien maravilloso y honrado él es un dios que quiere tener toda la gloria no segunda tiene que tener la primera gloria yo soy Yahweh es mi nombre y mi gloria no se la no se la no se la doy a nadie por eso él quiere toda la honra y gracia pero vamos a seguir leyendo buscar a Yahweh mientras puede ser hallado llamarle llamarle en tanto que estar cercano dir el limpio su camino y el hombre en iniquo eniquo sus pensamientos y vuelvasse a Yahweh el cual tendrá misericordia y el dios nuestro el cual será amplio en perdonar ajá si padre Yahweh tiene tan misericordia a cada uno de los otros que él perdona aleluya pero tú tienes que decir esas palabras de tu propia boca dios mío ten misericordia sobre mí porque yo no sabía lo que andaba haciendo ahora que te conozco y yo sé cómo servirte ten misericordia sobre mí mi esposa y mis hijos el hombre tiene que tender su vida el hombre no tiene que no no tiene que querer nada el hombre no más debe de ser es las obras de Yahweh y Yahweh tú haciendo las obras de Yahweh Yahweh mendice a tu vida Yahweh te da todo lo que tú necesitas no lo que tú quieras lo que él quiera para ti una persona que es espiritualmente no se va a preocupar de detener nada no más a lo que quiera nuestro Padre Yahweh Padre Yahweh si tú me lo das gracias si tú me das esto gracias si tú haces esto lo más imposible posible gracias 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 yo no yo no yo no yo no yo no yo no 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 este pertenezo a nada yo no deseo nada porque cuando tú deseas algo no trabaja no trabaja cuando tú quieres tú tengas tu mente en muchas cosas de este mundo un hombre te debe de querer no más las cosas y las obras de Yahweh Padre Yahweh tú guíeme por este camino dirígeme cuídeme aunque algunas de las veces sentimos que andamos caminando por la lumbre pero Padre Yahweh es tan grande y maravilloso que aunque estés caminando por la lumbre él no te deja no te deja solo si tú estás pasando por la lumbre es porque Padre Yahweh te está dejando que tú camines por la lumbre porque él sabe que tú puedes caminar solo y es cuando tú te tienes que arrodillar y decirle a Padre Yahweh Padre Yahweh ayúdame por este por este camino tan duro pero yo sé que contigo si yo pongo mi mente y mi corazón contigo yo sé que puedo hacer muchas cosas dame la fe de Daniel quiero tener la fe de Daniel quiero tener la fe de Noé de Padre Abraham quiero tener la fe de Abraham de Jacobo quiero tener esa misma fe la fe de Yahshua el Mesías hay en veces que los otros así como Daniel lo encerraron en una jaula de leones y él él no temó él no temó lo que se puso es comenzó a orar y los ángeles vinieron de los cielos y cerraron las bocas de los leones agarraron la boca de los leones y taparon la boca de los leones y cuando vino vino al siguiente día vino el hombre y miró a ver si ya se lo habían comido los leones estaba Daniel parado orando mirando sobre el cielo y eso es lo que necesitamos que hacer como hijos de Dios cuando estamos pasando por un tiempo terrible que no miramos no miramos la salida tenemos que tener esa misma mente esa misma espíritu de tener esa misma fe como Daniel porque con Dios con Dios podemos hacer todo poner todo hacer lo imposible con Yahweh si ponemos a si ponemos a el primero así como Pedro caminó en el agua este Yahshua venía caminando sobre el agua y llamó a Pedro digo Pedro ven sobre mí y Pedro se bajó del barco de la barquilla se bajó mientras Pedro estaba mirando sobre Yahshua andaba caminando sobre el agua y caminaba sobre el agua pero cuando volteó para atrás a los a los otros apóstoles se hundió se hundió y dice dice Yahshua dice Pedro de poca fe dame tu mano y lo jaló para arriba lo que yo trato de diciendo a ustedes hermanos que tengamos la misma fe también de poner nuestros ojos en Padre Yahweh y en Yahshua de no voltear para atrás pero seguir caminando sobre la agua espiritualmente y no mires la tempestad y no mires la tempestad y no y no te y no tengas miedo lo que está pasando aleluya porque poniendo a Yahshua primero todo es posible teniendo a Yahweh en nuestras vidas todo es posible él trabaja a su manera aunque tú no lo mires trabajando él está él está trabajando todavía aunque tú no lo mires él está trabajando aleluya amén vamos a seguir leyendo amén porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos si los pensamientos de Yahshua no son vuestros pensamientos no son tuyos no hay vuestros caminos mis caminos dijo Yahweh los caminos de Yahweh no es camino de los otros como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vosotros caminos el camino de Yahweh en veces no es camino de los otros más alto porque el camino de Yahweh es tan angustito aleluya es muy angustito el camino de Yahweh aleluya y poca gente poca gente el que quiera vida eterna y que quiera llamar a Yahweh por el resto de su vida va a caminar por este camino angustito aleluya el que rechaza la palabra de Yahweh el que rechaza lo que el obispo está diciendo a la gente al pueblo de Yahweh el que rechaza está caminando por un camino ancho y ese camino ancho te va a dirigir a la perdición pero este camino tan angustito va a ser que ames a tu esposa y a tu esposo va a ser que ames a toda la gente que te echa maldiciones y te falta respeto este camino angustito va a ser que tú seas la luz cuando tú camines en las tinieblas este camino angustito va a ser que tú que tú este que tú sobre sobrevives esta carne que no le hagas este camino angustito vas a ser que no le hagas caso al demonio esa es la cosa del satanás de tener divisiones entre parejas ese es el trabajo si tú y tu pareja están peleando por una cosita satanás ya hizo su trabajo por eso como pareja deben de venir juntos y leer la palabra de Yahweh quiero pensar que no pueden ajuntarse y leer las escrituras antes que se casaran estaban juntos juntos que nadie los podía separar y ahora que están teniendo problemas y les dice los obispos júntense juntos y lean las escrituras y no se quieren juntar tienen tienen que tienen que tener el amor de Dios tienen que tener el amor de Yahweh si tu esposa te falta el respeto tiene que poner en tu mente no te lo está haciendo a ti se lo está haciendo a Yahweh porque Yahweh es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y cuando un hombre no da anda amando a su mujer como su propia carne él va a ser castigado cuando venga a la iglesia y escuche palabra de Yahweh porque Yahweh la palabra de Yahweh condena a cada uno de los otros del corazón el que es hijo de Dios la palabra va a doler pero el que te sentado y te escuchando la palabra de Yahweh y no te está condenando el corazón eso se refiere que tú no eres nada de él no eres nada de él la palabra de Yahweh es muy grande y está ahí para los otros para que los otros volteemos de los pecados y miremos y escuchemos donde estamos mal y estamos viviendo mal me dicen a mí porque porque tienen tres días de servicio de predicas de predicas porque porque tres días de servicio días de predicación y yo les digo a mí me alegra el corazón y le doy gracias a Yahweh que tengo tres veces de predicación aleluya porque si no más si no más ahora imagínense si no más tenemos los domingos de predicación será un diablo bien hecho un diablo miércoles tu sábado un diablo un diablo que fuera miércoles tu sábado yo siendo un diablo no 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 me van a querer ustedes no 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 me no me van a querer ni en mi propia casa aleluya y yo por eso yo le doy gracias a mi padre que tenemos tres veces ahora estamos teniendo lunes miércoles y viernes cuando tú tienes este días de predicación todos los días y estás leyendo la palabra de Yahweh y estás poniendo tu mente en Yahweh es imposible de ser de andar pecando es imposible de andar pecando es imposible de andar abajo de la carne aleluya así es teniendo las escrituras todos los días y leyendo para la palabra de Yahweh es imposible de andar abajo de la carne las escrituras amén le doy gracias gracias a mi padre Yahweh por las palabras que me ha dado y compartido con ustedes ojalá que los ayude que los guíe los protege y por las palabras que Yahweh me ha dado compartido ojalá que agarren este fuerza y acuérdense en mi familia allá en México se tienen que decir yo soy fuerte yo soy fuerte yo soy fuerte yo soy fuerte en el nombre de Yahshua el Mesías en el nombre de Yahshua el Mesías seamos fuertes seamos fuertes y el apóstico Washington manda todos sus saludos y sus abrazos y sus besos y se me hace que tenemos dos más curitos que queremos cantar aleluya y el ministro Robert este va a orar y vamos a ser despididos aleluya pero tenemos dos más curitos de hermano Jeremías y su esposa pasen adelante pasen adelante gloria a Yahweh aleluya aleluya ¿Quieres pensar en tu amor? Y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Asombro Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero arrodar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu amor y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar Lo 먹을é quiero más No me quiero conformar Lodens yo No me quiero conformar Lo siento en tu amor y cuando pienso en tu amor Yo quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conformar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conformar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y cuando pienso en tu luz Y de todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Yo quiero enamorarte más de ti Yo quiero enamorarte más de ti Todo lo que sigo te lo doy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conformar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Si notas que aprendí a andar sola Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas que aprendí así Que solo depende de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi amor Si notas algo así Que ya no dependo de ti Corrígeme y hazme ver Hazme entender que no estoy bien Háblame, no me dejes por ti Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Aunque puedas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Si me das preocupada por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy la misma Amor Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Hazme saber que yo estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Por favor corrígeme Aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado Muchos han olvidado Que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Aleluya Gracias Yahweh por la canta de los santos Aleluya Gracias Yahweh por las palabras que salieron hoy Yahweh es un buen Dios Por favor inclinen sus rostros y pongan su mente en el cielo Padre Yahweh, creador del cielo y de la tierra Fortalece nuestro corazón Alma y mente para ser obedientes a sus palabras Porque no hay nada más importante en todo el mundo Mantener a los santos al salvo donde quiera Que están Que están en el nombre de Yahshua Te lo pedimos Amén Amén